Diputación trabajará para poner en valor los productos de proximidad y fomentar su consumo La mesa con las organizaciones y entidades vinculadas a la alimentación, agricultura, ganadería y pesca ha servido para subrayar la importancia del sector agroalimentario en una situación como la actual pandemia Uno de los aspectos en los que ha habido total acuerdo es poner en valor los productos de proximidad y fomentar su consumo pidiendo en este sentido a la Diputación Provincial que se convierta en la institución vertebradora para conseguir que la provincia consuma unos artículos locales de gran calidad y variedad y por supuesto fomentar el comercio online en todas las comarcas Los representantes de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos reclaman sobre todo un esfuerzo en animar a los consumidores a comprar en los establecimientos del comercio tradicional y de cercanía, además de ayudas directas para estas empresas y bonificaciones fiscales ¡Gracias!